Y pensábamos que en esta ocasión íbamos a ir a más. La verdad que hemos dado un paso atrás, pero bueno, estamos en los primeros compases y es normal. El once inicial que partía el equipo era el que todo el mundo esperaba, Alejandro en la portería, los dos laterales para Ceballo y Andrés, y la pareja de centrales, Fran Pérez y Josete. El doble pivote para Nasti y Martín, y luego las tres medias puntas, Juan Villar, Perico y Quique Márquez. Y en la punta del ataque, pues bueno, a Irán. El sistema cambiaba un poco con respecto a lo de la semana anterior, el 1-4-2-3-1. Y bueno, aquí en los lances del juego podemos ver ya más bien representado lo que es la formación del equipo en el campo. Aquí vemos otra imagen diferente, donde mantenemos ese 4-2-3-1. Y aquí otra más en otra situación del juego. Y bueno, en cuanto al once inicial hubo un cambio prácticamente en la primera parte, igual que nos pasaba en San Fernando, y hubo modificaciones. La primera de Gato por Perico en el 38, por una lesión que parece ser no tiene mayor repercusión. Fallen en el 77 por Quique Márquez, y luego Alberto por Juan Villa se le daba la opción al canterano de disfrutar de un triunfo y de dejar a esos jugadores del B pendientes y estar máximo nivel para poder incorporarse a la primera plantilla. En la salida del balón estuvimos bastante espesos, vamos viviendo movimientos donde continuamente se cometían muchísimas imprecisiones. Ahí vemos cómo en esta ocasión, Josete, posibilidad de poder jugar con Nasti para darle salida a la banda contraria y abrir línea del adversario, pues lo que hace es meter el balón, asfixia al equipo ahí en una zona del campo, mantenemos esa posición, al final lo que hacemos es quedarnos en inferioridad numérica contra un grupo bastante importante de adversarios y con una posibilidad muy grande de perder la posesión de balón. Vamos a ver aquí otra salida de balón de Alejandro, donde también tiene posibilidad de intentar darle salida al lado contrario. De nuevo aquí vamos a ver bastantes situaciones para poder jugar en esta ocasión con Nasti y salir para la banda contraria y sin embargo volvemos otra vez a regularse a la línea de banda y al final se opta por una opción que yo entiendo que es asfixiar al equipo con lo amplio que es el terreno de juego. Aquí vamos a ver otra recuperación de balón. Alejandro vuelve a jugar en esta ocasión con Fran Pérez, de nuevo tiene opción de poder jugarla y arriesga ahí un pase sin sentido, otra imprecisión importante y una pérdida de balón, por lo tanto un desorden del equipo amarillo buscando una salida de balón y al final te podría crear peligro. Un equipo que no fuese por supuesto Guadalajara, que prácticamente no tenía verticalidad ninguna, era muy poco agresivo en el plano ofensivo y todas las situaciones de ataque la hacía combinativa, por lo tanto te daba tiempo suficiente a replegar. Otra salida de balón vemos aquí como juegan entre los dos centrales y de nuevo con opción ahí a poder jugar al doble pivote, otro balón ahí que se pierde, otra imprecisión y bueno, el Guadalajara no te crea peligro porque como vemos es muy horizontal y muy poco vertical en sus juegos, pero cualquier otro equipo que se le da tantas opciones al final te hace daño. Otra salida de balón aquí que recupera Alejandro, ya en varias ocasiones el rumrum ese de que Alejandro la cogía parecía que ponía a la gente nerviosa y de nuevo dos opciones, una de poder jugar aquí a la banda derecha, otra aquí con un central y al final opta por meter el balón ahí en medio, se pierde el balón, un ataque que podría ser muy vertical y crear una ocasión de mucho peligro, pero bueno, como el Guadalajara no traía ese plan de trabajo, pues no le creó mucho daño, pero esto en cuestiones normales la verdad que no se puede permitir tantas acciones. En el trabajo defensivo vamos a ver aquí alguna jugada donde estos dos jugadores que están aquí, creo que uno es Quique Marquez y el otro creo que es Nasti o Perico, vemos como ya esto no tiene nada que ver con esos repliegues intensivos que hacíamos en San Fernando. Ya estos dos jugadores vamos a dejar continuar la jugada, como parece que la película no va con ellos, vienen ahí andando y prácticamente, bueno, no te crea una situación de peligro, pero ese sacrificio que valorábamos en la primera jornada de liga donde todo el equipo se replica, dos jugadores cuando te están montando un ataque combinativo no pueden estar ni mucho menos andando, tienen que colaborar todo lo posible en esta tarea. Otra de las jugadas aquí es la salida de balón, donde recuperamos el balón en ese aspecto, sí la verdad que el equipo trabaja bastante bien, domina bien el juego aéreo, ya vemos como el equipo con ese sistema 1-4-2 todavía le falta mucho acople, hay mucha falta de sincronización, el 4-4-2 lo maneja bastante bien por lo que vimos la semana anterior y aquí vemos a estos tres medias puntas como el equipo está prácticamente roto, hay un grupo de jugadores defiende, ahí los tres medias puntas se dedican más bien a la parcela ofensiva y de nuevo aquí ahora vemos ese grupo de seis jugadores en defensa donde se han dedicado a defender y vemos ese grupo de tres medias puntas más el punta que se dedican a atacar, vemos aquí mucha separación entre el grupo que ataca y el grupo que defiende, por lo tanto al final lo que hacemos es crear mucha inferioridad numérica, ya no es la alternativa que teníamos en el primer partido de liga donde como un equipo atacábamos y como un equipo defendíamos, ya el equipo prácticamente en muchas partes del encuentro se rompe en dos y esa inferioridad hace que se cometan imprecisiones al tener menos apoyo de tus compañeros. Vamos a ver aquí otra salida de balón y siempre con la misma historia, nos cuesta trabajo salir de banda a banda y cuando lo hacemos nos damos cuenta del valor que tiene, empezar una jugada por la derecha, llevarlo prácticamente a la línea de banda, ahora otra vez el balón lo volvemos a traer hacia la banda izquierda, el equipo contrario tiene que bascular, se crea mucho desajuste en la línea defensiva y al final eso provoca crear una situación de peligro. Esto se produce muy pocas veces y yo creo que con la calidad que tienen estos futbolistas, si eso lo hiciéramos habitualmente, pues la verdad que las ocasiones de peligro serían mayores. Aquí vamos a ver otra jugada donde recuperamos el balón, una salida de balón en velocidad por la banda derecha y llevamos el balón hasta la banda izquierda y de nuevo otro desajuste en defensa donde con ese balón colgado, pues bueno, prácticamente superioridad numérica ahí en el área pequeña donde, bueno, Juan Villa cae en el fuera de juego, pero de haber aguantado un poquito hubiese creado una situación de mucho peligro. Vamos a ver otra jugada aquí donde es la del gol. No se lleva el balón por los causes normales, como decíamos antes, de llevar el balón de banda a banda, de hacer movimiento, pero bueno, ahí André prácticamente como un extremo no da el balón en ningún momento por perdido, lo lucha, quiere participar, ese tesón de querer hacerse con el balón le hace perfilarse bastante bien y al final pues obtiene su recompensa que es encontrar ese gol. Muchos errores, muy pocos aciertos, pero lo más positivo, bueno, pues sacar ese resultado de 1 a 0, ganar el partido, corregir en la medida de lo posible todos los errores y seguir avanzando. Ahora mismo estamos en un periodo de formación y esperemos de que estos errores de salida de balón lo vayamos mejorando conforme vayan pasando la jornada.